¿Cuál fue la importancia de los libros con mayor ilustración? ¿Cuál fue la importancia de los libros con mayor ilustración? ¿Cuál fue la importancia de los libros con mayor ilustración? ¿Cuál fue la importancia de los libros con mayor ilustración? ¿Cuál fue la importancia de los libros con mayor ilustración? ¿Cuál fue la importancia de los libros con mayor ilustración? ¿Cuál fue la importancia de los libros con mayor ilustración? ¿Cuál fue la importancia de los libros con mayor ilustración? ¿Cuál fue la importancia de los libros con mayor ilustración? ¿Cuál fue la importancia de los libros con mayor ilustración? ¿Cuál fue la importancia de los libros con mayor ilustración? ¿Cuál fue la importancia de los libros con mayor ilustración? ¿Cuál fue la importancia de los libros con mayor ilustración? ¿Cuál fue la importancia de los libros con mayor ilustración? ¿Cuál fue la importancia de los libros con mayor ilustración? ¿Cuál fue la importancia de los libros con mayor ilustración? ¿Cuál fue la importancia de los libros con mayor ilustración? ¿Cuál fue la importancia de los libros con mayor ilustración? ¿Cuál fue la importancia de los libros con mayor ilustración? y en donde sí no me ubico donde me siento totalmente perdido serían los textos porque eso es lo que menos soy, yo no soy escritor sin embargo soy un atrevido que se lanza a probar con ideas esto del lenguaje personal digamos, es una búsqueda permanente y ansiosa como narrador más porque yo creo que el momento que uno encuentra como directrices para un lenguaje personal, en cuanto a ilustración, en cuanto a narración luego va a fluir mejor todo es como que ya tienes un discurso una manera de armar tu discurso pero uno no puede improvisarlo, o sea eso se da con el tiempo y en la mesa con la práctica y yo estoy en eso gracias yo Gracias por ver el video.